Para turistas, gente curiosa, es un sitio exótico para visitar Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar Les ofrecen Latinoamérica, carnaval y río y las ruinas aztecas Gente sucia pagando en las calles, después de venderse por algunos dulces y dolas Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza Se sonríen cuando ven que tiene fe y tantas panteritas Cada cual más orgullosa de su soberanía Ya hay tontería, dividir es debilitar Las potencias son los protectores, prueban sus armas en nuestras guerrillas Ya sean rojos o rayados Invitan a nuestros líderes Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes Y al inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere La reina de Inglaterra, por ejemplo Y le sigue paso a paso la vida a Carolina Como si esa gente sufriera de su desarrollo Latinoamérica es un pueblo azul de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo azul de Estados Unidos Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida We try to talk in the justice language para que no los crean incivilizados Cuando visitamos sus ciudades, los fichan y tratan como a delincuentes Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros noveles Somos un pueblito tan cachilupi que todos nos ayudan si se trata de una guerra armada Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir Latinoamérica es un pueblo azul de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo azul de Estados Unidos Latinoamérica, Latinoamérica es una guerra armada que tienen los presidentes en Chile, o sea, la mayor cantidad de los chilenos somos una mezcla de Mapuche con Español, ¿cierto? La mayoría de la gente tiene apellidos como españoles. Pero fíjense los presidentes que tenemos, por ejemplo, Lago es un apellido español, pero Elwin. ¿De dónde sale ese nombre, que chai? O Frey. Son nombres súper raros. Y por eso cuando llegan arriba no pasa nada, porque la mentalidad que tienen ellos es que para ellos lo bueno sería que Chile fuera como Europa, ¿cachai? Pero cuando uno va a Europa se da cuenta que la gente allá está como para la cagada, ¿cachai? Tienen todo perfecto, todo funciona, pero están todos emputecidos porque tienen que seguir reglas, porque la hueá no avanza sin que algo lo maneje de arriba, porque si no toman éxtasis no pueden bailar, por todas esas cosas, porque están obligados a trabajar. Los presidentes quieren sacarnos otras cosas más importantes, como por ejemplo sacar la vuelta. Nosotros tenemos que sacar la vuelta. Es una característica muy buena de nosotros. Yo no creo que esa gente lo haga con mala intención, los presidentes. Algunos tendrán más mala intención que otros, pero la verdad es que por ahí no va la cosa. Porque Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.